Lealtad institucional entre gobiernos, defensa de lo público y ningún paso atrás en el estado de las autonomías son algunas de las ideas claves que resumen el acto de toma de posesión del nuevo presidente andaluz, José Antonio Griñán. Un acto que se celebraba este mediodía en el Parlamento. El primero en tomar la palabra el presidente de la Cámara. Es el Parlamento, es decir, la representación máxima del pueblo andaluz quien ha investido y ha otorgado la confianza para que presida la Junta de Andalucía a José Antonio Griñán Martínez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente. Representando al Gobierno, el ministro de Hacienda ha ofrecido lealtad y cooperación para salir de la crisis. Eso es lo que nos piden todos los ciudadanos en Andalucía y en toda España y eso es lo que tenemos que saber encardinar juntos y estoy seguro que encontraremos el camino común. José Antonio Griñán, quinto presidente de la Junta, ha renovado su compromiso con los andaluces y así ha definido el Gobierno de la novena legislatura. Será un Gobierno de coalición con todos los andaluces y andaluzas. Será fuerte en el diálogo, por tanto leal con la oposición, como espero que la oposición también lo sea con mi Gobierno. Otro compromiso, la defensa de lo público. Una sociedad desregulada, una sociedad que privatiza servicios públicos esenciales termina siendo una sociedad inestable y desigualitaria. Me presento, por tanto, ante ustedes como el primero de los servidores públicos de Andalucía y como tal, trabajaré sin desmayo para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida mejor. Y lo hará desde la lealtad institucional, pero defendiendo el estado de las autonomías. Por eso... Es tiempo de políticos y de políticas valientes que con los pies en la tierra sean capaces de mirar hacia adelante por encima de intereses partidistas o personales. Y un alegato final por y para los andaluces. Unidos por el amor, el amor Andalucía, y con plena confianza en nuestras capacidades, estoy convencido de que superaremos estos tiempos difíciles y de ellos saldremos reforzados. El nuevo gobierno es más reducido al pasar de 13 a 11 consejerías. El líder de Izquierda Unida, Diego Valderas, asume la vicepresidencia y Griñan coloca a la número 2 del PSOE, Susana Díaz, como titular de presidencia. En carteras clave, como Hacienda y Economía, el presidente mantiene con más competencias a Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. La entrada de Izquierda Unida en el Consejo de Gobierno ha exigido al presidente cambios en la estructura del Ejecutivo que también será más reducido, 11 consejerías. El líder de Izquierda Unida será el vicepresidente de la Junta y, por tanto, quien presida el Consejo de Gobierno en ausencia de José Antonio Griñan. Valderas acumulará a este cargo el de consejero de Administración Local y Política Institucional. Yo creo que en este nuevo gobierno hay un programa potente, ese programa que representa el presidente de la Junta de Andalucía y las dos fuerzas políticas que amparamos este nuevo tiempo. La otra gran novedad es la entrada en el gobierno de Susana Díaz. La número 2 del PSOE andaluz ocupará la cartera de presidencia a la que se suman las competencias de igualdad. Su nombramiento, anuncia Griñan, desencadenará cambios en el partido. Creo que este es un gobierno solvente. Es un gobierno que, además, dará paso, como ha de darlo, a la formación en el futuro de una nueva ejecutiva regional del partido. Mantiene los departamentos estrella a sus colaboradores más próximos. Carmen Martínez Aguayo en la Consejería de Hacienda y Administración Pública y Antonio Ávila en Economía e Innovación, que, además, asumirá las competencias de empleo. Consejería que desaparece como tal. Todas las consejerías son importantes. Todas hacen un conjunto armónico para el gobierno. Y a mí me toca una consejería que tiene ahora mismo una gran actualidad porque, lógicamente, estamos en un momento de dificultad económica y la Hacienda manda muchas cosas. Pero es importante el conjunto del gobierno. Todo es uno. Hoy, Griñan también ha anunciado que el periodista Miguel Ángel Vázquez será el nuevo portavoz del gobierno. La cartera de Educación, la clara apuesta de José Antonio Griñán, tanto en esta como en la anterior legislatura, vuelve a recaer en Mar Moreno, hasta ahora consejera de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz. Moreno, licenciada en Derecho, ya fue consejera de Educación en el año 2009. Esta consejería clave, como la ha definido el presidente de la Junta, gana competencias al incorporar las políticas relativas a formación profesional. Otra de las consejeras que repiten es María Jesús Montero, que seguirá gestionando salud y que ve ampliado su departamento al sumar las competencias de bienestar social, que incluye prestaciones y servicios sociales. Montero, licenciada en Medicina, se convierte en el referente de las políticas sociales del gobierno andaluz. Asume nuevas competencias, las competencias de bienestar social, que se encontraban antes en otro departamento y que, por tanto, serán también una oportunidad para establecer la asociación entre el sistema sanitario, el sistema de la dependencia. Pero yo diría que, fundamentalmente, la vocación de la consejería en esta etapa es trabajar con los colectivos. El presidente de la Junta recupera a Luis Planas en el Ejecutivo Andaluz, que se hará cargo de Agricultura y Pesca, puesto que ya ostentó en 1993. Planas, licenciado en Derecho, suma también a su departamento las competencias de medioambiente y las relativas a urbanismo y ordenación del territorio. Se crea una nueva Consejería de Justicia Interior. Al frente estará Emilio de Lleras, que tendrá que dejar su puesto en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde hasta ahora era fiscal decano. Este departamento hereda también las políticas relativas a violencia de género. Luciano Alonso se mantiene en el nuevo Ejecutivón, que cambia de cartera, deja turismo y pasa a ocupar cultura, a la que se añade deporte. En manos de Izquierda Unida quedarían dos carteras. Una de ellas, Fomento y Vivienda, que incluye arquitectura, infraestructuras y transportes, será gestionada por la cordobesa Elena Cortés. Licenciada en Sociología, ha sido concejal en el Ayuntamiento cordobés durante la etapa de Rosa Aguilar como alcaldesa y portavoz de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba. Mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha participación, mucha transparencia para saber cómo estamos y hasta dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer con la gente, con transparencia, con participación y, lógicamente, resolviendo las cuestiones que los andaluces y las andaluzas tienen pendientes. Y turismo, que incluye las competencias de comercio, vuelve a recaer en un malagueño, Rafael Rodríguez, que fue portavoz adjunto de la coalición en la Cámara Andaluza en 1994 y actualmente ocupaba el puesto de consejero de la Cámara de Cuentas a propuesta de Izquierda Unida.